Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresa, regresa! ¡Vamos, bajen, bajen! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, más seguros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Golazo! ¡Huevo, Tomás! ¡Vuela! ¡Vamos! 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 Gracias. porque se calza uno que se calza un poco, se calza un poco Pero Cuba lo está con un cambio ¿Vos crees que es marihuana? ¿Vos crees que es marihuana? ¿Vos crees que es maravilloso? ¡Bolazo! ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Vamos! roll ¡Buelo! ¡Buelo! ¡Jajaja!